El juego es difícil para ti. ¿Es un amenazo o en serio? Activamos el modo difícil, gente. Me revienta el cofrear. Y este tiene... Dime que tiene notas o algo. Tiene notas justo. Entra. No. Fuck. No, fuck. No, fuck. Vale. Listo. Tenemos ya 64. No te faltan 36 para completar al 100% esto. Me faltan dos Jinjos. Y es que me faltan ocho Jigis todavía. Me estaba dejando ese cofre. A ver si puedo llegar hasta ahí. Desde por aquí cerca. Desde aquí arriba no creo... No. Y me estoy dejando lo que sea que haya que hacer con el pavo este que supongo que será volar por encima. Mira, ahora tengo super salto para llegar aquí. He intentado hacer un salto del Mario. He intentado hacer el salto diagonal. Estoy... Estoy tonto. Y dime que esto se puede romper con... Mira que he pasado tres veces por ahí y me ha mojeado las tres veces. Digo... Y ahora se me ha ocurrido. Digo... Esto se tiene que deber romper con eso. Tenemos un montón de notas abajo. Me voy a tener que bucear, ¿no? Por aquí arriba no hay nada. Y tenemos... ¿Qué tenemos? Tenemos... Lingotes de oro. La primera vez que veo lingotes de oro. Una calavera de mumbo que creo que me quedan poquitas. Qué mal se controla el buceo, tío. Me voy a ahogar. Vale, llevo ocho en este nivel. Muchas calaveras pero pocos... Pocos jiggies, eh. Aunque aquí voy a pillar uno. Vale, voy a pillar algo de aire. Ah, del barco. Yo ser tesoro del bluber. Ok. Entonces necesito encontrar otra escotilla o un agujero por debajo del barco o algo para meterme ahí. De momento voy a hablar con el bluber este. Toma oro. Ah, esa es la mitad de mi oro. Me debería llevar el oro hasta que me pague la rata esta. Pero bueno, visto esto, lo he encontrado a la primera. Visto que se podía pasar la mitad del barco por uno... Digo, se tiene que pasar por debajo del barco hacia el otro. Y justo ha sido caer y encontrar la randija. Así que la otra mitad de su oro está aquí y me va a dar un jiggie como recompensa, espero. Vale, tenemos el otro oro. Y vamos a pillar las notas porque esto lo voy a hacer al cien por cien. Esta pantalla también tengo. Vale, señor, tu oro. Toma. Espera, ¿puedo...? ¿No puedo tirarlo? Toma oro. Y ahora, recompensame. Mi tesoro, gracias. Buena gente, tomad esta recompensa. Me voy a gastar, gastar y gastar. Ok. Vale, pero tú me das mi jiggie. Ahí está, dame mi jiggie. Tercer jiggie de la pantalla. De la pantalla. Lo que no sé es dónde va a estar los otros siete, tío. Porque... Vale, desde aquí debería... Y hay una nota, justo. Ah... Estuve viendo hace unos meses a... A un expert runner de Mario 64 que se llama Chiss, que es español y demás. Que estaba jugando Bungo. Ah... Y decían por el chat, dice lo típico que... Ah... Te quieres pasar esta al cien por cien y en una misión tienes noventa y nueve notas. Y no sabes dónde te has dejado la nota y tienes que investigar toda la misión de golpe. Y estoy viendo que eso me va a pasar en algún momento. Así que... Nota que vea, nota que cojo, no me voy a dejar ninguna para luego ni nada. Tengo que matar a estos porque... Me queda un reo. No. Dime que empiezo con todas las notas y con todo, porque si no estoy jodido. ¿Qué pasa Banjo? ¿Es complicado? Avísame cuando ya no pueda soportarlo. Quería matarle precisamente para no morirme, para pillar la vida y demás. Y justo por intentar matarlo me muerdo. Tengo que pillar todas las notas. No me jodas. Setenta y tres. Vale. Tengo que pillar todos los jiggis también. Tengo que pillar todo. O sea que si te mueres... Tienes que pillar todo de cero. ¿What? Bueno, los jiggis. Bueno, los jiggis sí que no tienen 11. Pero tengo que pillar los jinjus y las notas de cero. Su puta madre. Bua. Tengo que pillar todos los juggis que quedan con... Es que no hay nada. ¿Quemento? No sé. Sí. El chingo. Yo sé es líquid. No servir para agua. ¿Puede oso tapar agujeros con guijarro? Uhhh. ¿Con esto? ¿En plan? ¿Cago un huevo? Ha sonado bien eso Si que era eso lo que había que hacer Fuga parcheada Ahora vaciar agua para oso Oh Interesante Y me puedo meter dentro del castillo Y hay un gigi dentro Y hay una especie de letras en el suelo No me digas que va a ser un código o algo Pues no había visto nada de esto antes No había visto el pago esto Supongo que en vez de esquivar a la mina Lo que había que hacer era vaciar el agua Y la mina explotaría o algo Y ahí ya podíamos pillar esto Eh, bola de pelo Parece saber Resuelve mi puzzle Y un premio podrás tener Ok, yo primero voy a pillar las notitas Que ya estaría cerca de las 100 si no me hubiera muerto Banjo-Kazooie Habrá que poner Banjo-Kazooie con las letras de abajo Supongo, porque lo pone Justo en el muro Es con la super hostia Y antes me salía en rojo pulsando lo otro Y ahora me salen verde O sea, que sí que hay que poner Banjo-Kazooie Ah, ¿dónde está la N, tío? Puedo estar aquí Y me dan 100 segundos Yo creo que está de sobra esto, ¿no? Ban-Yo La K la he visto por aquí a la derecha Banjo-K ¿Puedo darle otra vez a la A o hay otra A? Hay otra A Banjo-K me sobra tiempo La Z estaba por la izquierda, creo Ahí Kazooie escondosos O sea que una O Aquí Y la I está cerca Nos falta solo la E Que está justo ahí Nada, te sobran Te sobran más de la mitad del tiempo Me sobran 45 segundos Tras la puerta del premio está Pero antes En pedazos Te voy a cortar Inténtalo, payaso Ups Inténtalo, payaso Y ahora Si mato a este Me dará alguna otra cosa, ¿no? En plan Nada, eso no me da vida Vale, pues Nada, igualmente tenemos otro Jiggy Que está bien He palmado antes Así que voy a tener que seguir pillando las Las notas Y volver a pillar los Jinjos Y su puta madre Pero los Jiggy's Que eso no lo hemos perdido Por palmar Eso sí que lo mantengo Así que aquí palmé Vamos a ver Qué cojones había 53 notas Vale Vamos a ver Qué me dejé por aquí Ojo Ahí está Ah, vale No llegué a ver absolutamente nada Me puse a pelear con la concha Me quedan dos toques Y me bajó los dos toques La concha esa mierda Que de hecho Podría ser más fácil pegar contra ellas Haciendo esto No, mira Estoy intentando Reventarlas con Eso es Es mucho más fácil así Este no lo había pillado antes En teoria Debería faltarme uno Si recuerdo dónde estaba el otro Solo me falta uno Y el otro estaba Donde los super saltos En teoria Vale Podemos bajar por dentro de la montaña Por ahí Pero antes me interesa investigar Que ahí arriba del todo Y tenemos un super salto Entonces tengo el super salto Que supongo que sería Simplemente para llegar hasta aquí Más rápido Una esta de Gruntilda Que no tengo ni puta idea Y he visto Como que puedes tirarte Luego miraré lo de super salto Pero no creo que Que me vaya a dar nada Vamos a mirar primero Por la puerta Y luego intento activar La mierda de esa Gruntilda Que no tengo ni puta idea Una calavera de Mumbo Y podemos entrar Vale y aquí hay Un huevo de notas Un huevo de notas Y un chiqui Un huevo de notas Y un chiqui Un chiqui Al que no puedo llegar Ah super salto Nice Vale perfecto Ahora si que hubiera llegado A las 100 notas 100 notas Y quinto chiqui creo De la pantalla Quinto chiqui de la pantalla Me falta la mitad de los chiquis A un Jinjo Y casi nada de notas Así que al final Me la voy a hacer al 100% La pantalla Desde aquí tenía que haber visto Si tirándome podía obtener Alguna cosa por ahí Pero nada Vamos a checar Después de esto Que parece un botón Digo yo que Vale lo hemos pulsado Pero Ok Ah y eso está fuera De la Pero What Eso está fuera de la pantalla Contaría como un chiqui De esta pantalla Para los 10 Porque si salgo Se me van a reiniciar Las notas Se me van a reiniciar Los Los Jinjos Y demás Me hacía más de su salto Puta cámara Si con Con el doble salto Con Con Banjo Hubiéramos llegado También Vale Ahora esto Que mierda Hay aquí una X Del tesoro Si buscáis oro Seguid las pistas Nada A punto No se leer Vale Flechita Supongo que habrá que volar Encima del arco No está O sea Bueno si Está en la torre Pero Creía que Salíamos de la torre Ya No Si que está ahí Vale Es hacia adelante Según esto Habrá más pistas Más adelante Esto será para un Jiggy Ahí está la siguiente pista Sé que me estoy dejando Todas las notas De por detrás Pero Más adelante Por el Jiggy Juraría que acabo de ver Un Jinjo a la derecha Vale Siguiente pista Por ahí Dime que lo que acabo de ver Es un Jinjo Voy a desviarme Un momento Porque Juraría que he visto Un Jinjo Justo ahí Exactamente Vamos a pillarlo Me quedaría solo El que vi en el otro lado De De los saltos Me parece Y voy a aprovechar Para pillar las notas De el material De A menos Las que tengo cerca Porque ya con Con este Sé donde está Localizado el último Jinjo Así que ahí Pillaríamos otro Jiggy Y ya casi tenemos La pantalla al 100% Faltaría solo Eso Repillar algunas notas De las que ya pillé Me he caído justo Y le he pillado Con el borde Tío Ya creía yo Que iba a tener que Volver a repetir los saltos Ya que estamos Pillamos las notas Que no se me olviden luego Y esto Por supuesto Vale Está a tope de vida Se me está olvidando Alguna Por aquí Dentro de ese cofre Creo que había Cuatro notas Me parece No Hay huevos Vale Ahí tenemos la siguiente pista Y desde ahora Yo creo que sí que me voy a parar Si veo notas Porque luego Me las paso Se me olvidan Y Y esta es tú Que me acuerdo Bueno Ahí la he liado Me he metido tremendo Hostia Siguiente pista Por ahí Recto Debería ir pillando Las notas Estoy sudando un poco O sea Las notas Las plumas Siguiente pista Por aquí Debería quedar ya poco Para pillar el El jiki En esta De hecho hay notitas Y está el Jinjo que me falta Justo ahí Si me tira O me mata Me cago en toda su puta madre Genial Has superado Tu máxima puntuación Porque me morí Con 73 notas La En la de antes Así que ahora Ya tengo más de 73 Y las 21 que faltan Están justo aquí debajo Junto con el Jinjo Que me falta Ahora nunca me encontraréis Interrogación Ok Supongo que desde aquí Será Metiéndome dentro Del coso De hecho veo algo que brilla Y no sé exactamente Lo que es Pero antes voy a pillar Eh No Si está ahí What Como que nunca me encontraréis Si está justo al lado Está justo al lado Yo creía que iba a ser Por el otro lado Pero no Está justo aquí Vale Vamos a pillar la vida Que estaba Jodido ¿Qué pasa Fran? Muy buenas Tío He palmado y he tenido que repetir Las 73 notas que he apiado Abridme con cuidado ¿Me va a reventar si la tengo? Vale A ver si Pasa por aquí Tengo que esperar A que pase justo por debajo mía Y meterle una hostia o algo Estoy No Estoy rebotando De hecho Eso es ¿Tenemos el sexto o el séptimo Jiggy? Creo que es el sexto Jiggy de la pantalla Me faltan cuatro más Sexto Jiggy Bueno Me falta el Jiggy de los Jinjos Que lo voy a pillar ahora Sería séptimo Jiggy Me faltan tres Jiggy más Porque aquí Si son de cinco en cinco Me dan casi todas las que me faltan No De hecho son tres Bueno Igualmente me voy a quedar cerca De pillarlas todas Tenemos ahí el Jinjo Que me falta Y juraría que había Más notas por aquí Pero bueno Vamos a pillar esto Llevo desde aquí ¿No? Si, de sobra Vale, entonces ahora Me van a meterle un Jiggy En algún sitio Ah, bueno Me lo dan directamente Cuando pica el último Al último Jinjo Siete de diez Solo faltan tres Y las cien notas Tengo ochenta y dos Me faltan dieciocho notas Y me faltan Me falta una calavera de Mumbo Que tengo nueve Más notas En algún済 Pero que tengo什